Odio pensando que es lo que pasa por tu mente Siento que estás inconsciente solo de lo que quieres No pienso vivir en una mentira No siento lo que significa, a lo prefiero vacía Que comas la compañía, nene Con esa cara tú no me envuelves Dile, a mí no me envuelves Llevo a ti a pensar que es lo que pasa por tu mente Siento que estás inconsciente solo de lo que quieres No pienso vivir en una mentira Siento lo que sentía, a lo prefiero vacía Que comas la compañía, nene Con esa cara tú no me envuelves A mí no me envuelves Llevo días pensando que es lo que pasa por tu mente Siento que estás inconsciente solo de lo que quieres No pienso vivir en una mentira Siento lo que sentía, a lo prefiero vacía No pienso vivir en una mentira No pienso vivir en una mentira No pienso vivir en una mentira